¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien y bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es un vídeo que por temática pues es un poco diferente, es más especial. Es un Get Ready With Me, como puede serlo el que dice en Navidad, o sea es un Get Ready With Me normal, es decir, arréglate conmigo. Pero quiero que os quedéis con el mensaje, yo este mensaje os daría a una amiga mía. Y tanto para aquellas que habéis hablado conmigo por direct o aquellas que nunca me habéis hablado pero veis los vídeos, quiero que os toméis esto como un mensaje que da una amiga a otra amiga. Este vídeo me hace muchísima ilusión también porque es en colaboración con una chica que de verdad que os digo que es que es un amor. Ella es Eva, que no dudéis en cuando acabéis este vídeo ir al enlace que os dejo en la cajita de información para ir a ver su canal, para ir a ver su vídeo, porque también os va a enseñar pues su maquillaje y sus outfits. También hay cosas del vídeo, por ejemplo las flores o la vela, que os dejaré un cupón en la cajita de descripción para si queréis regalar flores en San Valentín o porque sí, que es muy bonito. O esta vela que es una pasada, también os dejo el código en la cajita de información, lo veréis todo durante el vídeo. Y este vídeo es posible que mucha gente pues no lo entienda, yo sinceramente quiero ser muy sincera con el mensaje de este vídeo, quería hacer algo diferente, quería hacer algo que me representara, porque sí que es verdad que no soy la persona que más adores San Valentín, no por el hecho de tener pareja o no tenerla, eso es indiferente, sino porque yo lo veo de manera diferente y así os lo quiero transmitir. Y lo que quiero transmitir con este vídeo, y me voy a dirigir a ti, a esa persona que estás viendo el vídeo, es que te quieras, que te quieras mucho y que te quieras bien, que te quieras día sí y día también, incluso esos días en los que no te apetece quererte. Quierete y que te quieran con todo, con tus virtudes y con tus defectos. Quierete desde que te levantas hasta que te acuestas, independientemente del pie con el que lo hagas. Quierete como si fuera el último día que vas a pasar contigo misma. Quierete los días que llueve y estás más flow o los días nublados, quierete igual. Quierete por fuera, ponte guapa, cuídate, pero sobre todo quierete por dentro. Arregla esos rasguños y construye momentos. Consigue sentimientos y no dejes que nadie te deje en pedacitos. Quierete bien y solo acepta a esa persona que te quiera de la misma forma. Quierete primero a ti, segundo a ti y tercer a ti por si hagas. ¡Gracias! 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 Y esto es todo, espero que os haya gustado muchísimo. Lo más importante no es darle like al vídeo, sino es pasárselo a esa persona que te ha venido a la mente cuando has escuchado mis palabras o cuando has visto alguna parte del vídeo o simplemente porque te han gustado los outfits y el maquillaje o que te gusta el mensaje que he dado. Yo os espero por Instagram y os mando un besito super fuerte. ¡Chao!